Y por ahí, una canción que se escuchó en la bocina de la televisión de tu casa cuando eras niño. ¿Quieres oír una que se escuchó en la bocina de tu casa? ¡Sí! ¡Másate por mí! Yo también te amo. ¿Están felices mi gente? ¡Sí! Mi gente sí sabe cómo ser feliz porque ustedes son. Algunos grandes son los demás. Te amo mamita hermosa. Si es que... Si es que quieres ser tan bueno y lo sueñas de verdad, Inténtalo y que sea lo seguro primero. oh 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 oh, parece que te amo. ¡Llevarme esa pata al esponjero! Yo no me hacía la tarea jamás Pero esto se ha quedado en el paz Todo comenzó con tu curiosidad Porque yo quiero en el tema todo En todas partes lo te he luzado ¡Estoy viendo aquí adelante! ¡Levanten esa pata! ¡Cómo se se ve! ¡Algo dijeron que incluso! ¡Tú ganadme, Rovionada! ¡Ven en la oportunidad! En ciencias de mi sentencia Y los dos bailas Su poder amor Con tu ya, que se va a costear Y siete sentencias Y los dos bailas No sigues lindo, no lo hagas, no pares de correr ¡Cinco, papu! ¡Cinco, papu! Tienes una guerra por llamar Aunque llegues a la venta por demás El justo caimero se vuelve a levantar El amor de la fórmula infalible En todas partes truques de pedo No lo soy yo no sé De que como se siente ¡Cinco, papu! Mi impulsión, mi voluntad De tener oportunidad ¡Cinco, papu! Se me haciéndose mi tenta y decir con tu palaz Con todo el dolor, y con mucha gracia Se me haciéndose mi tenta y decir con tu palaz Con mi peligro, no pares de correr Se me haciéndose mi tenta y decir con tu palaz Se me haciéndose mi tenta y decir con tu palaz Con mucha gracia Se me haciéndose mi tenta y decir con tu palaz Maldese a no para la fórmula infalible ¡Cinco, papu! ¡Cinco, papu! ¡Cinco, papu! ¡Cinco, papu! ¡Cinco, papu! ¡Gracias!